De Monterrey a Linares salieron una mañana un grupo de federales en busca de hierba mala que se encontraba en la sierra también el que la centraba cuando llegaron al punto burrando en la madriguera le preguntan a un viejito donde se encuentra barrera que lo venimos buscando que no se entregue la hierba el viejito les contesta no se de lo que se trata yo soy un ranchero bueno y he nacido en la petaca barrera se encuentra arriba que ni con perros no baja se escuchaban los oídos de todas si era salvaje y el jefe le dice a todos yo mataría mi encerraje he de llevarme a barrera no me importa lo que pase allá por la madrugada cuando el sueño los venció quedando todos dormidos barrera los atacó matando a uno por uno y con hierba los tapó murieron los federales en las manos de esa fiera allá por los matorrales donde se encuentra barrera y donde la vía sigue siendo el mero león de la sierra quiero que me echen tus manos siquiera un puño de tierra al fin así como vamos tal vez muy pronto me muera me estás quitando la vida tu amor me llena y me mata a la hora de mi partida sabrás si yo te hago falta cuando yo esté bajo tierra ahí se acaba lo nuestro me pones una cruz negra y rezas un padre nuestro quiero que me echen tus manos siquiera un puño de tierra al fin que ya nada gano por mucho que yo te quiera cuando ya esté bajo tierra 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 ahí se acaba lo nuestro me pones una cruz negra y rezas un padre nuestro ya todos sabían que era pistolero ya todos sabían que era pistolero por eso las leyes por eso las leyes y tiempo le dieron el día que a man salva y cobardemente le dieron la muerte en la muerte en Brolville estuvo un tiempo prisionero que al ser sentenciado de ahí se jugó se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró era decidido mi ador le tenían sus enemigos y la policía a punta de bala lo hicieron pedazos no pudo salvarse tenía en el cuerpo catorce balazos en Brolville estuvo un tiempo prisionero que al ser sentenciado de ahí se jugó se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró vuela palomita a llevar el mensaje te vas de Reynosa al lado americano les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chito Cano por el amor a mi madre voy a dejar la parranda aunque me digan cobarde a mi no me importa nada mi madrecita llorando me dice que ya no tomes la vida se está acabando y temo que me abandone adiós botellas de vino adiós mujeres alegres adiós todos mis amigos adiós los falsos querer por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio antes de que sea muy tarde voy a quitarme del vicio sé que no soy un cualquiera si aún me vive mi madre si no llorita no hubiera como la pluma en el aire adiós botellas de vino adiós mujeres alegres adiós todos mis amigos adiós los falsos quereres adiós 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 yo si me quieren despegar me avisan cuando por gusto no me voy y me quedo mientras salga a platicar no mas conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy por suerte De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Maldito halcón endiablado No te han podido ganar Le dictaban al caballo Aquel hermoso animal A un lado de cadereitas Muy cerquitas de San Juan Le destinaron dos balas Por si les fallaba una El alcaldeitas de San Juan El alcalde se deslumbraba Como un rayito de luna Pero le dejó a sus dueños Cien millones de fortunas También ganó otras carreras En el catorce de mayo La gente de los herreras Recuerda bien al caballo Tampoco nunca lo olvida En China el general bravo A mediación de carrera El caballo se deslumbraba El caballo ya hizo herido Y tomó la delantera Porque nunca había perdido Salió adelante del otro Y al final quedó tendido Su dueño sacó pistola Al ver lo que sucedía Cuando se formó la bola La gente no lo creía Que matarán al caballo Siendo de tan buena cría Le gritaba Fuentevilla Soy hombre de pantalones Me mataron al caballo Y no me gustan traiciones Si me quieren conocer Los espero en los Ramones ¿ antes? Ay,ay,ay,ay,ay,ay,ay,ay,ay, ay,oy Fuerza, 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 fuerza Eso ¡Muy, uy, uy, uy! Música Música Voy a matar a mi burro, Wike sale del monto, Wike espanta a mi burro, mi burro corre pa'l monte, Wike sale del monte, Wichito va con el muerto, Wichito espanta con Wike, Wichito sigue corriendo. Wike sale del monte, Wichito va con el muerto, Wichito espanta con Wike, Wichito sigue corriendo. Música La Wike anda en el monte, Wichito sigue la Wike, Wichito le corre al gato, Wichito se come la Wike. Ya se murió la Wike, ya no corre pa'l monte, Wichito se come la cueva, el gato lo busca en el monte. Ya se murió la Wike, ya no corre pa'l monte, Wichito se come la cueva, el gato lo busca en el monte. Wichito se come la cueva, el gato lo busca en el monte. Wichito se come la cueva, el gato lo busca en el monte, Wichito se come la cueva, el gato lo busca en el monte.